Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu misión del canal Master Time Minimum desde Drackensan con Hunda Herrera Para continuar por aquí con las misiones que teníamos con esta bella señora, la bella Sif Bueno, vamos a ver, que no sé ni por dónde iba aquí Hace unos días que no me meto y pasa lo que pasa Tengo misiones en Cuadra del Montaraz, tengo también en Bosque Salvaje Así que de momento nos vamos a ir al Santuario de la Égida Vamos a hacer la adecuada del Montaraz y vamos a terminar aquello Ya matamos a Osoro, etc, etc, o sea que en principio por allí no tenemos nada más Pero es que no me apetece que se me queden misiones por ahí, ¿sabéis? Misiones de mierda, que se te quedan luego después sin hacer y al final es una mierda Así que vamos a ir a ello y vamos a aprovechar que tenemos el Premium para poder rellenar como putos cerdos el inventario, ¿vale? Vamos a poner por aquí Cuadra del Montaraz, reúne 20 alimentos y venga, vamos a ello Vamos a ir matando peña y a sacar cosas Lleva un tiempecillo, ya os digo, sin conectarme con la guerrera y la verdad que tenía ganas Han cambiado la animación de esto, es que hay algo que no se ha cargado ahora Se ve como muy tocho, ¿no? El tema este Madre mía, la... Esto antes no era como blanquito y ya está Creo que hay algo que no ha cargado, ¿eh? Probablemente Eh, respecto a eso He hecho esta mañana un vídeo Eh, con el mago Y no lo vais a creer, pero Resulta que me ha pegado un crashazo el juego Eh, se me ha salido evidentemente Y yo he cogido, feliz de mí He vuelto a abrir el juego, etcétera, etcétera Y he vuelto a... He vuelto básicamente a... A continuar grabando, ¿no? Pero es lo que pasa que no he parado la grabación Entonces el vídeo no me vale para nada Es una puta mierda Porque, bueno, a ver, lo podría cortar y ya está, ¿no? Pero ya sabéis que es que Me da mucha pereza por el tiempo de render y tal Que, bueno, normalmente se tira, pues, el mismo tiempo que dura el vídeo ¿Sabéis? Durante ese tiempo no puedo utilizar el PC prácticamente A ver si lo puedo utilizar Pero no lo puedo utilizar para según qué cosas Entonces me da mucha, mucha pereza recortar el vídeo Pero mucha, mucha pereza Lo siento, ¿vale? O sea, tampoco ha sido nada en el otro mundo, ¿vale? Simplemente he hecho la... La Q7 de... De Heraldo y tal Pero vamos Que ya os digo que... Ha sido como... Bueno, pues nada Bien hecho Por no darle al pause, tío O sea... Las cosas de la vida Esto es lo que tiene ser un profesional Del sonido y de la imagen, tío O sea, es que soy buenísimo Así que básicamente, pues, eso Se me ha ido un poco a la verga Y es que tardo... Tardo menos en coger y grabar de nuevo el vídeo Que en un momento dado editarlo, ¿vale? O sea... Ha sido súper bonito De ver el puto desastre que lío Hostia, noto la carencia de daño No sabéis cuánto, ¿eh? Hostia, pues esto creo que va a ser la animación ahora, ¿eh? La han cambiado Ahora tienes una animación que parece que estuvieras ahí Haciendo un... Un shuriken o algo, tío O sea, súper exagerado No sé A lo mejor creo que ocupa demasiado espacio en pantalla La animación esta ¿Sabéis? O sea, rollo... Rollo excesivo Porque es que llega hasta aquí, tío O sea, no sé Vale, que sí Que llevo un puto shuriken volador Pero que tampoco... Tampoco creo que eso daña hasta ahí, ¿no? Efectivamente O sea, es visual únicamente No llega hasta... Hasta el punto del final del todo O sea, que sigue siendo el mismo área Por lo tanto, también me parece que es una cagada en ese sentido Porque si pones un área súper grande Da la sensación de que realmente vas a poder dar desde muy lejos Y no es cierto O sea, al final el área es esta, más o menos Con lo que... Error de diseño Ya está Ya lo he dicho No sé Hay veces que... Los diseñadores y tal Se ceban mucho en meter el brilli brilli En los juegos y tal Y me parece excesivo Me parece que hay muchas veces que no es necesario Tampoco tanto brilli brilli No sé Creo que hay cosas más importantes ahora mismo que tocar A nivel de... A nivel de imagen Más que una animación en un momento dado, ¿sabéis? No sé Me oigo como en todo el vecindario Tengo aquí delante el tema este No sé Tengo la sensación de que me oyen en el sexto Y yo en un primero A ver Me he puesto ahora Cosa que no quería Me he puesto delante de la ventana Y no quería precisamente por eso Porque tengo siempre la sensación de que Se me va a escapar el audio por ahí Y todo ese tipo de cosas, ¿sabéis? Si alguna vez Que ahora mismo, por ejemplo Pues no No estoy haciendo directos por la noche Ni nada por el estilo Pero... Pero cuando hago directos por la noche Pues evidentemente El tema de que haya tanto ruido Pues me da un poco de miedo En ese sentido Si que si tocará el micro, por ejemplo Pues me capta completamente O sea que no necesito en un momento dado Ni elevar la voz Ni nada por el estilo O sea, me capta guay Sin problema ninguno Mira un puntillo de sabiduría ahí Todo guapo Que acabamos de salir Qué bonito es subir personajes, ¿eh? En ese sentido Ahora, por ejemplo Sí que estoy disfrutando una cosa bastante Que los creadores de Destiny 2 Vale, Bungie Los mismos que hicieron Halo Creo que solamente el 1 El 1 y el 2 Porque creo que el 3 ya Ya lo cambiaron de empresa Lo cogió... Lo cogió otra O fue el primero El quiso 3, 4, 3 No sé Bueno, el caso es Los creadores, ¿vale? Vamos a subir a... A daño, ¿vale? Porque tengo una ligera carencia de daño Y me apetece pegar un poco más fuerte El caso es que, como os decía Resulta que comentaban Hace un tiempo Que no habían conseguido en un momento dado Dentro de lo que es su juego Que básicamente Pues no deja de ser un MMO, ¿vale? No habían conseguido en un momento dado Retener a los jugadores O sea, cuando llegaban a niveles altos Era como que ya Se perdía el interés por el juego Por lo que sea O sea, porque no había Un nivel, digamos De progresión posterior A conseguir el nivel máximo Porque no había Suficientes actividades Eventos Lo que sea, ¿vale? El caso es que Al final la gente llegaba al nivel máximo Y a partir de ahí Dejaban el juego y ya está Y a otra cosa Butterfly Y bueno, pues En ese sentido Sí que acepto Que Drakesan Creo Que eso sí que lo tiene bien hecho O sea Yo ahora mismo, por ejemplo Con el mago Estoy notando mucho Progreso Y... Progreso... Progreso... Hostia, me tendré que hacer yo Las pruebas de paternidad Con el rey o algo Bueno, el caso es que Que, bueno, pues Funciona bien O sea, en ese sentido El juego Porque te mantiene Te mantiene, digamos Picadillo A conseguir el tema De tal mejora O tal cosa Pero sí que es cierto Que creo que Utilizan mucho La zanahoria O sea En este juego Creo que se pasan Con el tema De ponerte la zanahoria Al final Para que vayas dando Ahí con... ¿Me entendéis, no? Es demasiado servicio Para mi gusto O sea Los MMOs son servicio Porque es así Es grindeo Es tal Pero yo que sé Creo que a lo mejor No vendría mal Un poquito de nivelado En ese sentido Que no sean tan abusivos Yo, por ejemplo Lo que os comenté Os dije lo del tema De que en un momento dado Hay determinados eventos Por ejemplo El de Lobos Se completa súper, súper rápido Pero el de Brujas No lo he conseguido completar No, no... O sea Y he estado yendo en Infernal 3 O sea Que no... Que no es cualquier broma ¿Sabéis? O sea Me junté el otro día Con un chaval Con Aslin Bueno, un chaval A lo mejor luego Tiene unos pelacos ahí Canosos Y yo aquí Diciendo el chaval Pero vamos Creo que sí Me dijo lo del tema De que... De eso Yo creo que en unas cuatro rondas Más o menos Haces mil En Infernal 3 Pues ya os digo que no, ¿eh? A ver No se queda muy lejos, ¿vale? Creo que hice 700 O algo así Pero que 700 En un evento de 4.500 Pues son bastantes entradas Al final Es un poco rollo Ya os digo que yo No lo he conseguido terminar, ¿vale? Y la habré dedicado No sé A lo mejor unas 3-4 horas Que no es tiempo A ver si lo entendéis No es tiempo de juego Y tienes 3 días para completarlo Que no se trata de En una sesión de juego Completar de las cosas, ¿sabéis? O sea Tampoco Tampoco va a ser eso Pero sí que es cierto Que noto mucha Mucha, mucha diferencia En cuanto al otro evento Al evento de Logos Con respecto al evento de Brujas Y realmente a nivel de recompensa Se dan un poco la mano Sinceramente No es tampoco O sea ¿Qué tienes? Las dos gemas Y poco más O sea Tampoco es nada El otro mundo Esto no lo podemos quitar ya Nos hemos sacado ya El bono de 250 Estamos a punto de subir A nivel 6 Y nos descuidamos, ¿eh? O sea Lo del tema Lo de la sabiduría Bastante bien Y el bono Del mentor ese es Gracias, papá Tengo que pasar Por los otros dos personajes A recoger los Andermantes Diarios Que no se me olvide Que luego después se me olvida Y me da mucha rabia Me dijisteis En el último vídeo Creo Que subí De la guerrera Lo del tema Que era trampa Entre comillas Lo del tema De haber utilizado Las ganzúas Para abrir el Para abrir el cofre Con el que saqué La montura y tal Lo comenté ya En un vídeo del mago Pero por si acaso Solamente estáis viendo Lo que es esta serie No estáis viendo la otra Pues para que lo sepáis No se combina, ¿vale? O sea Lo único que se combina Entre una cuenta y otra Son los Andermantes Que eso sí que está vinculado A la cuenta general Pero Lo que son Todo lo demás Los glifos El tema de los draken Los tréboles Los fragmentos de materia Y tal Todo eso Forma parte única Y exclusivamente De vuestro personaje ¿Vale? Por lo tanto No hay ningún tipo De mejora en ese sentido ¿Vale? Así que No es trampa O sea No No he tenido La oportunidad Digamos De poder utilizar Las ganzúas del mago El mago tiene las ganzúas Que tiene Porque farmea Como un hijo De la grandísima puta Básicamente yo Que farmeo Pero bueno Hablo de tercera persona Como si el mago tuviera vida Pero me entendéis ¿Vale? Entonces Es 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 falso ¿No? En ese sentido El tema ese Que no hay ningún problema O sea que A ver Ahora mismo por ejemplo Voy a hacer la apertura de inventario Y prácticamente todos los andermantes Me los he sacado con el mago Porque es con el que más juego Pero voy a hacer la apertura de inventario Igual O sea No penséis que esto Iba a ser diferente En ese sentido También es cierto Que cuando estás subiendo un personaje Consigues muchos andermantes Por el tema de las misiones ¿Vale? O sea que si en un momento O sea que si en un momento Os ponéis opinión Con un personaje A subirlo Notaréis que subís bastante Yo de hecho el otro día Con la mecánica vapor Que os dije que me metí con ella Un ratito Estuve haciendo algunas misiones Y tal Creo que subí un par de niveles O alguna historia así Fueron Fueron un hueváncano De andermantes Lo que me saqué No sé si me saqué A lo mejor 700 O algo así En un ratito De misiones A base de Ir de 40 en 40 50 en 50 Y cosas por el estilo Y estuvo muy bien O sea No sé Vale Tengo aquí cofres Para aburrir Como siempre Vamos a abrir por aquí todo esto A ver si notan algo Interesante Esto es interesante Anillo de bronce A casa Eh 4 77 162 Bajo mucho los puntos de vida Los bajo mucho Y realmente el valor de armadura Que tiene esto Tampoco me interesa Daños aumentados Me dan igual Y todo lo demás Me da igual Y bueno Escudo como siempre Que es interesante Pero no lo suficiente Esto me da Uno de daños Pierdo vida Pierdo resistencias Pierdo Pierdo de todo Básicamente Y con estas sombreras Gano bastante puntos de daño Pierdo un poco de vida Gano armadura No es que gane mucho Pero bueno Y lo que pasa Que el valor de armadura Es bajo Y el valor de bloqueo Realmente no estoy A dos manos Con lo que me da un poco igual Y por aquí Que más cosas tenemos Vamos a abrir Es caca Es caca Bueno Hubiera estado bien Que me hubiera Me hubiera aumentado algo Vale Esto tiene un poquito De aumento De la velocidad de ataque Aumenta un poquito Los daños críticos Y un poquito Lo que son los daños Pero bajo también El valor de impacto crítico General Con lo que No creo que me interese Más puntos de vida En porcentaje Pero no lo suficiente Como para Interesarme Hacer el cambio Y Nada más Parece ser Esto que 6, 75 Daños críticos igual Aumentos de puntos de vida Pues este si me interesa Ese si Ok Vale Pues vamos a Vamos a quitar de aquí Las gemas En un momento Y todo lo demás Lo vamos a Lo vamos a fundir Vale El oro No es algo que A ver A la larga Me interesará Vale Pero Pero voy a intentar Acumular con este personaje Todo lo que pueda De Creo que no tengo Ningún objeto Con Gemotes ¿Verdad? Que hayamos cambiado Ni nada No 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 Y No Y entre este y este ¿Cuál es mejor? Por guardarnos siempre Un escudo ¿Sabéis? 159 227 La virgen 110 73 311 245 Y esto da un 27 de valor de bloqueo Y esto da un 20 de valor de bloqueo Bueno Cada cual tiene un poco lo suyo Para que no me vamos a engañar Pero No me interesa Voy a Voy a fundirlos todos ¿Vale? O sea Sin miramientos Los objetos que no hayamos abierto todavía Pues no los fundiré ¿Vale? Me gusta verlos Ya lo sabéis Así que Todo esto fuera Y como tenemos una pestaña completa Yo creo que Seremos capaces de De no petar el inventario Así de golpe Así que Si esto fuera Que no tuviera el premium Pues ya sabéis lo que toca O sea Me tocaría Con todo el dolor de mi corazón Tener que empezar a poner mierdas por ahí Problema de esto Que tengo menos encajes La verdad Pero bueno Vamos a ponerlas por aquí En cualquier sitio Ya está Tampoco ¿Esto qué da? Porcentaje de todas las resistencias Al menos todos los valores Están Bueno, vale Ok Vamos a entrar por aquí Una de las misiones Y entregamos la otra Informa finalmente A Gregory Wimbold De Kingshill Gregory No has hecho una puta mierda Excelente Gracias a vuestra hazaña El enemigo ha sido debilitado Desmoralizado Y ha perdido a su líder Incluso si no se retira por completo Necesitará tiempo Para recomponerse Un tiempo que necesitamos Imperiosamente ¿Qué me vas a dar? Nivel 22 No me lo puedo poner Logro desbloqueado Más 46 endermantes Han dado espaldarazo Y aparte hemos subido de nivel Tenemos dos puntitos disponibles Aumenta la furia conseguida Esto es lo que os dije que Lo del grito de guerra este está bien Pero yo que sé Golpe en la cabeza Más 40 de furia Esto da 60 Y esto da 40 Pero esto tiene un Son 12 de recarga Mientras que este son 30 Así que trae cuenta No obstante por aquí Por ejemplo Pues hay Hay algunas habilidades Hay algunas cosas Que es que Al principio Empiezas con Con una idea Con tu personaje Y tal Pero es que luego después La vas cambiando continuamente Y luego después Que hay veces que incluso Las combinaciones No te atraen O sea Las combinaciones del personaje Pues a lo mejor dices Bueno pues yo que sé Está interesante Pero no lo suficiente ¿Sabéis? O sea En plan Determinada habilidad Que los habéis encontrado Vos de Herrera Cada día que pasa Os hacéis más y más valioso Valiosa Wingardium Leviosa ¿Vale? No puedo expresaros con palabras Lo importante que es para mí Que se celebre este banquete Que su majestad Desea con todas sus fuerzas Os lo agradeceré siempre Vale Ok Pues ahora ya si podemos ir Al santuario de la égida De una forma salvaje Bueno me queda esto Consigue el símbolo De la presa del ayudante Del chamán Demontrarse las ruinas imperiales Vamos a completar eso ¿Vale? Es que no quiero dejarme Por ahí misiones de mierda Que luego después al final Se quedan por ahí Y son andermantes ¿Sabéis? O sea porque realmente esto No lo hacemos por el oro Ni la plata Sino por los putos andermantes Ya está No tenemos historia Las misiones estas Cuantas más hagamos Mejor A ver bosque salvaje Tal que aquí Y total Es nivel 17-20 No vamos a sacar experiencia Pero sí Vamos a poder petar muy fuerte A todo lo que se mueva No quería hacer eso Quería hacer esto 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 Ya está ¿Dónde está? Ah ya está Venga vamos para allá Vale ya por lo menos Ya sabemos dónde hace spawn Joder Espérate Que me atranco Ah Joder Se atranca muchísimo ¿No? El personaje Me dicen Venga vamos para allá Bueno el personaje El caballo en realidad El caballo Que parece un burro No es por nada Es como un burro hormonado O algo por el estilo Vamos a ver si matamos a este hombre Ya sabéis que este mapa Es un mapa abierto O sea que si en un momento dado Desaparece No pasa nada Hay que seguir camino Simplemente Y Y reventarle la puta cabeza En cuanto haga spawn Y ya está No hay que hacer mucho más Hola ¿Qué tal señor ayudante de chamán? Oye Símbolo Conseguido Ya veis que Esto tarda más dos putos segundos En hacerlo Que no es nada A ver si me está dando un perro Y volvemos a la city Ha sido difícil ¿eh? Vale Ahora creo que es cuando venía La de Las misiones del viejo Randel esta Que te decía Que tenías que ir a Esto lo podía haber hecho Primero dándole a la O Y luego después a la P Ya lo sé No me lo digáis Lo sé Pero hay muchas veces Que no lo utilizo No tengo costumbre Bueno Básicamente eso Que el viejo Randel este Ahora nos dará la misión De ir a mirar los glifos Y todas esas cosas Lleva con él Esta cabeza de piedra Una cabeza humana Entonces está claro Cual es la presa Nosotros los hombres Pero ¿por qué? Hay muchas cosas Que indican que antaño Nosotros mismos Venerábamos a la diosa Antes Algo debía ocurrir Nuestros antepasados Los primeros hombres Grabaron su historia La piedra de las cuevas De Montaraz Nunca me he atrevido A aventurarme tan profundamente Las cuevas Podéis ir vos por mí Y describirme después Las imágenes Debemos saber más Sobre la diosa Efectivamente He hecho un pequeño spoiler Pero bueno Era inmediato Ahora tenemos que ir a mirar Los glifos de la parte derecha Que os lo dije en otro episodio Que os dije Nos van a dar una misión Que es de venir aquí Y mirar las mierdas estas Pues aquí la tenéis Es esta Básicamente Ahora hay que ir Por el lado derecho del mapa Simplemente Y voy a ir mirando Unas imágenes Mientras que matamos gente Algo bonito No sé Es como ir a un museo Con una uzi ¿Sabéis? O sea Vas viendo imágenes Y al mismo tiempo Pues eso Vamos a ver Por aquí esto No me gusta nada La animación a esta hora O sea Y aparte que la otra Me resultaba como más Más agradable visualmente Porque Porque era redondita ¿Sabéis? O sea No sé Me parecía Mejor animación Pero muchísimo mejor animación Esta Pues bueno No me agrada Aparte que me parece Que miente Miente por lo del tema ese Lo del área Que os digo O sea Caca Y ya está No tenemos historia Bueno Como este vídeo Lo voy a subir ahora Lo tendré Pues me imagino Que para ahora Las 12 de la mañana Más o menos Que sepáis que esta tarde Vamos a hacer directo De Albion ¿Vale? Porque ya conseguí hablar Con Con la gente De soporte Y ya Ya me facilitaron El acceso a mi clave Por fin Y Hay que testearlo ¿Vale? Hay que testearlo Porque era un juego Que tenía muy buena pinta Que lo van a sacar ahora Gratuito Y bueno Pues le tenemos que dar Un poco fuerte y flojo Y lo más seguro Que esta noche Le demos al Path of Exile ¿Vale? Porque Tiene gracia que digas Path Y luego después digas Exile ¿Por qué? Porque tienes que demostrar Que sabes idiomas En realidad Aunque no tengas Ni puta idea Bueno pues eso El caso es que En un momento dado Pues le daremos Un poco también Al Path of Exile Porque hay que darle No serán tarde Ninguno de los dos directos ¿Vale? Me imagino que el de El de por la tarde Si que a lo mejor Va a ser un poco más tarde Me refiero Que no va a ser A las 4 de la tarde ¿Sabéis? O sea A lo mejor es para luego Después Las 5 y media O cosas así Y el directo De por la tarde noche Pues será luego después A las 9 y media 10 No mucho más tarde Que mañana Tengo que madrugar A ver Lo estoy diciendo Porque mañana Tengo que madrugar Y no son ni las 12 De la mañana ¿Sabéis? O sea Hablo como los putos viejos ¿Vale? Bueno pues eso Pero es cierto Es que tengo viaje mañana No por otra cosa Si no tuviera que hacer viaje Me daría igual Pero teniendo que hacer viaje Me gusta descansar Que luego después Si no Se hace la mañana eterna No sé si a vosotros Os pasará Pero yo cuando me levanto Temprano Como a media mañana Más o menos Estoy que me quiero morir Directamente O sea Tengo ganas de que venga alguien Y me atravese el pecho Directamente Y diga Tranquilo Tu sufrimiento Termina ahora Y ya está Y así Arrancao Del pecho El corazón Tipo Indiana Jones ¿Sabes? Que luego después Haga ahí Y ya está Y yo A tomar por culo Lo que yo creo Es lo siguiente El dragón amenazó A la diosa cazadora Pero sus criaturas Consiguieron natarlo Gracias a los hombres Una mujer humana Que cometió traición Al liberar al dragón Para hacerse con un artefacto Con el que encadenar a Artaya Os voy a comentar una cosa aquí A ver Dice La diosa de los cazadores salvajes Fue por tanto capturada Debido a la intervención De los hombres Si consiguen liberarla Dará caza a la humanidad entera Debéis encontrar al chamán Y matarlo Para evitar el ritual Lo que os iba a comentar Me parece Que aquí el orden de las misiones Está mal hecho O sea En el sentido De que en un momento dado Esto de De ir a por Osorok Hablar con Artaya Etcétera Ya lo he hecho Con otra misión ¿Vale? O sea que en un momento dado Esa misión La consigues terminar Antes Que esta Y eso me parece Que es un poco Cagada de diseño Creo Luego después Puede que no sea así O sea que realmente El tema está en que Tú eliges el orden En el que haces las misiones Pero realmente Misiones estas Que de alguna forma Están encadenadas De alguna manera O sea Ya no Ya no encadenada per se Sino simplemente Que tienen mucho que ver Una con otra Porque en un momento dado Este hombre Te está comentando las cosas Como algo novedoso ¿No? En plan Hay una diosa Hay un tal No sé qué Y tú ya has ido Has hablado con la diosa Le has visto ahí los tetones Mientras que te cargabas Al oso mascota Que tenía No sé O sea Me parece que Chirría un poco En ese sentido ¿Sabéis? Me parece que Hubiera sido mucho más lógico En un momento dado Incluso poner estas misiones Que fueran Una misión encadenada O sea Hasta que no completas una No puedes completar la otra No sé O que fueran al mismo tiempo De alguna manera Pero no sé Hay muchas zonas Por ejemplo Que mientras que uno Te está diciendo Vamos a investigar A ver el tema este Que tal Otro te podría estar diciendo Al mismo tiempo Tenemos que matar A lo que dice este hombre Que hay allí ¿Sabéis? O sea Algo así De hecho Una cosa que por ejemplo Yo he hecho mucho en falta En Dragon Sun Es en el momento dado Una misión Que tenga como Dos posibles soluciones ¿Sabéis? En plan Que en un momento dado Por ejemplo Te digan que tengas que matar A X Y tú puedas de alguna forma Decidir si quieres matarlo O no quieres matarlo Para la recompensa Que te pueda dar O sea Que en un momento dado Por ejemplo Puedas conseguir un amuleto Y que el amuleto ese Puedas devolverlo O puedas venderlo Porque vale un Cristo ¿Sabéis? O sea Cosas por el estilo Me parece que Está muy desaprovechado En ese sentido El tema de No sé En un momento dado La originalidad Dentro del juego Me parece que Que es lineal En ese sentido Me parece A ver Que el juego está Ya lo dije en su día Y lo sigo comentando Que el juego me parece Muy interesante En cuanto a todo el contenido Que tiene Para ser gratuito Pero sí que es cierto Que me parece Que se podrían currar Un poco más Algunas cosas de ese tipo Lo mismo que por ejemplo Pues también Me gustaría A mí particularmente El tema de que hubiera Más misiones Que en un momento dado Implicaran Una montura O alguna cosa ¿Sabéis? O sea Que hubiera una misión De esta De tener que huir Y tal Y no solamente La de activar Artefactos ¿Sabéis? Si no A lo mejor Una misión de esas Incluso como Incorporaron en World of Warcraft Que eso también Fue un La polla De estos bastante gordos Que era el tema De misiones Que se hacían Directamente encima De una montura Especial No una montura Tuya Sino una montura Que en un momento dado Pues tú te montaras Encima de ella Y podrás Lanzar Desde Desde la Maquinaria Cosas Que sí que había Una misión Como esa Si mal no recuerdo O similar O parecida O algo Dentro de las que eran De los mecánicos De Andrakash O algo así Quiere sonarme Pero no sé Me parece que podría ser Interesante ¿Sabéis? Que tengas que hacer Un determinado recorrido Y matar aquí gente Antes de que te Destrocen el vehículo O algo así No sé Por aportar ideas ¿Sabéis? Que esto No sé Que ya os digo Que el juego Está muy bien Joder Quiero tirar el guardián Ahora mismo ¿Sabéis? Acabo de tener Un pronto De tirar el guardián Métete ahí Un poco de furia Y reviéntale Las putas cabezas Está muy guapo Lo del guerrero En este sentido O sea Te puedes meter En un pool de estos Reventar a todos Sin problema ninguno E irte recuperando vida Y en cambio Vas con el mago Te abren la cabeza Después de abrirte la cabeza Te hacen una águila De sangre Y te cagan dentro ¿Sabes? Entre los pulmones Y dicen Bueno pues ya está Buen mago Y te vas Pues aquí le pasa Un poco eso Que me da la sensación De poder De aguante Más que Porque La sensación de poder La tengo nada más Que con el mago Con el mago Tengo una puta sensación De poder Mientras que Por ejemplo Con el enano Mecánico de vapor Por favor Que nadie se me ofenda Tengo la sensación De daño constante Pero daño leve Porque esa es la realidad Con el arquero Tienes Tienes ahí Sensación de velocidad Más que Más que de otra cosa O sea No tengo nunca una sensación A lo mejor por mi personaje No tengo una sensación Tampoco absoluta De poder Sino De movimiento En el sentido de que Si te pegan mucho Incas Pero pegas bastante También Pero claro Como tienes unas habilidades De movilidades Que si Tiras Las Las Redecillas Esas Por el suelo Que si Luego después Das la voltereta Es un personaje Que es muy divertido Visualmente A mi particularmente Me parece muy divertido El guerrero Es eso O sea Es aguante Es saber que te puedes Meter en medio Un pool Y reventarte A pollazos A toda la gente Que no hay problema Sabéis O sea que Mientras tanto No te están haciendo Prácticamente daño A veces Otras veces Estás sufriendo Como un hijo de puta Pero bueno Ya veis que aquí Me están dando Sabéis O sea Con esto Solo que me han dado Aquí Ya me hubieran bajado Media vida Con el mago Y más cuando vine La primera vez que vine Estas zonas Para mi eran Eran complicadillas Cazatalentos Eso rompe la armadura Es un grito ¿No? Algo así Que no me golpes ¡Hombre! Bien Vamos para adelante Debería mirar Lo que me han dado Pero quiero terminar De limpiar esto Tal que así Joder Bueno pues nada Luego lo miraré ¿Sabéis? O sea cuando Me acabe el mapa Porque parece que van viniendo Uno detrás de otro ¿Ahora? ¿No? Quietos hombre Tanto llamar perritos Vale Ahí Venga Gracias A ver Me han dado cazatalentos ¿Qué coño hace esto? Es esto de aquí ¿No? Cazatalentos Cada impacto crítico O golpe de gracia Cada enemigo En un radio de 3 metros Sufrirá el efecto negativo Armadura rota Hostia pues esto Está bastante bien Interesa guardar puntos Para esto Lo que pasa que Impactos críticos Vamos a tener pocos Ya os lo digo Por ahí ha saltado uno Otro Bueno pues tampoco te creas O sea tengo bastante Bastante critiquillo Ahora mismo Pensaba yo que tenía Bastante menos La verdad Ahí Dale fuerte y flojo Ahí vamos No me gusta No me gusta la animación De esto tío Me parece que Es fea No sé Falta la realidad ¿Qué le pasa a este señor? Que no le quito vida Ahora le estoy quitando vida Ha habido un momento En el que Le estaba pegando Pero no le hacía nada Bueno también es cierto Que a lo mejor No le estaba pegando Estaba clicando Pero no estaba Haciendo nada El personaje Bueno pues regresa A King's Hill Y me volverán a mandar aquí ¿Verdad? Uf Bastante bien Bueno estamos limpiando Las misiones Que es importante El quitarnos todas Estas misiones De en medio Es importantísimo Pero importantísimo Porque son misiones A fin de cuentas Que no aportan En cierto modo Aportan Andermantes Pero ya está Joder que hipo Tengo ahora A ver Que tenemos por aquí Vale Bueno pues chicos Creo que voy a dejar Esto por aquí Y vamos a mirar Tranquilamente En el próximo vídeo Vamos a mirar Las cosas que tenemos Por aquí Para mejorar Porque Si Llevo 29 minutitos Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao